El gerente César Aldemar del Hospital Regional del Magdalena Medio, acompañada de sus dos hijas, invita a toda la población entre 12 y 14 años de edad en este centro de salud, para que los padres y los jóvenes asuman el compromiso de proteger su familia. Este sábado lo podrán hacer a través de su horario de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde con el biológico de Pfizer. Las familias de lactancia estamos vacunando con primera y segunda dosis de Pfizer. Entonces, el portafolio es amplio, solamente faltan ustedes, allá lo estamos esperando. ¿Qué requisito tienen ustedes niños para que se vacunen? Necesitamos llevar la tarjeta de identidad y la compañía de nuestros padres. No es más. ¿Y te quieren vacunar? Yo sí. ¿Tú te quieres vacunar? También. No hay disculpa, solo faltan ustedes. No le fallan a sus hijos, allá lo esperamos. Las personas que estén interesadas en la inmunización es muy fácil, solo es llevar la tarjeta de identidad y estar acompañada de un adulto en los puntos de vacunación disponibles que tiene el hospital.